Hoy saldrá esta máscara a Oni con 2.500 copias, exactamente no sé la hora pero te dejaré el Twitter del creador en comentarios. Caparazón de Leonardo, ya está disponible con 25.000 copias en este juego. Para obtenerlo tendrás que jugar el minijuego y recolectar pizzas, el que recoja más pizzas obtendrá el item. Te aviso que a mí me dio lag el juego, no me teletransportaba al minijuego y no podía recolectar las pizzas, espero que tú no tengas problemas. Corona de Cutie, ya disponible con 25.000 copias, para obtenerla debes entrar a este juego, deberás derrotar 15 veces a Waltut y jugar por una hora. No sabría decirte en qué mundo se encuentra, lo que sí sé es que si te sales del juego no se guarda el progreso del tiempo. Este accesorio de hombro de Papá Noel, ya está disponible con 5.000 copias en este juego. Debes competir con 99 jugadores en una carrera de canicas, y debes llegar en primer lugar para poder obtenerlo. ¡Mucha suerte! Esta cabeza de huevo ya está disponible con 8.000 copias gratis y para obtenerlo debes entrar al juego por 9 días seguidos y reclamar las recompensas diarias. Lo obtendrás en el día 9 en las recompensas. Gracias por ver, no olvides dejarme tu like, suscribirte si aún no lo has hecho, eso me da ánimos de seguir haciendo estos videos. Se te quiere, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!